Buenas tardes, Agustín, Jatún, Sebi, Rafael, ¡Hombre, Yopis! ¡Cuántos recuerdos! Dora... Vamos esperando... Faltan siete minutos, así que... Como es costumbre, escuchemos algo que nos ayude a prepararnos para una... Escucha... Más que incluya también lo emocional y lo corporal, puesto que hoy va a ir de música la cosa, como ya sabéis algunos, quizás... ... 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 Anabel, bienvenidas y bienvenidos, un jueves más, este séptimo jueves, penúltimo, entramos como otras veces, meditando, es decir, soltando la respiración, relajándose, para quien no sepa de qué va esto, abriendo la respiración, tranquilizándola, poniendo el cuerpo blando, hola Anabel, hola Ana, hola Ángela, Lo diré más veces, pero entre otras cosas, tenéis en el principio de los comentarios, los títulos de las músicas que quizás escuchemos hoy, no sé si todas, pero por si acaso se he puesto todas, también tenéis dos letras de dos de las músicas que quizás escuchemos, el primer movimiento del Requiem de Brahms, y está ahí la letra, y la letra del canto del Cisne, de Schumann, perdón, de Schubert, y también tenéis ahí dos referencias, dos links, por si os interesan, son los minutos publicitarios, uno es la publi de la tercera clase, que será el lunes sobre supervisión, juntando estudiantes y profesionales, y juntando profesionales de la terapia, pero también de la educación, del trabajo social, tenéis ahí, y luego una primicia, que es la primera vez que lo hago público, y quería hacerlo aquí esta tarde, lo volveré a decir después, la cuarta, quinta y sexta clase online, que van a ser, van a titularse, músicas y canciones para trabajar mejor, para conocer más, a los subtipos emocionales, la cuarta, a los subtipos mentales, la quinta, y a los subtipos distintivos motores, la sexta, haciéndome eco de el feedback que me disteis, me dieron en la primera clase sobre trabajo, cómo trabajar con los eneotipos en terapia, que yo pedí feedback, y algo que me es, por qué no hacer una sobre subtipos, yo creo que una no es posible, verlos todos, así que tres, y también serán un poco más largas, están siendo de dos horas, esta va a ser un poco tres, porque quiero utilizar un enfoque multidisciplinar, de entrar por el cuerpo, por el baile, bailar las canciones que propongo para entrar a través del cuerpo en el eneotipo, y también utilizar lo dramático, es decir, lo actoral, para incorporar el personaje, las canciones suelen reflejar más la parte egoica, y luego iremos a los grandes músicos que nos han hablado de la otra parte del eneotipo, de la parte más esencia, bueno, ahí tienes la información, hola Patricia, ahora Encarni, Moisés, Graciela, ahora sí son las siete, así que vamos allá, de nuevo, para mí es importante reencuadrar y ajustar qué estamos haciendo aquí, me pidieron también, que por qué no hacer una, compartir lo que yo pudiera saber, el sujeto supuesto saber, alrededor de cómo vivir mejor esta crisis, desde el punto de vista psicológico y espiritual, que no solo es una crisis sanitaria, aunque también, que no solo lo digo cada vez, porque me parece importante, hay gente que murió, hay gente que está sufriendo, parece que la cosa está un poco mejor, mejor, pero el confinamiento va provocando otros tipos de síntomas, algunas preguntas que han llegado hablan de eso, y he ido dando pautas, consejos, bueno, experiencias verbales, esta vez las voy a dar musicales, básicamente, ya hicimos una y ahora hacemos música dos, como proponer estados, músicas que nos ayuden a entrar en estados que nos ayudarían a vivir mejor estos tiempos, aunque lo que hoy vamos a hacer nos ayudaría siempre, en realidad, ahora lo veremos, entonces tendrá tres partes, una primera en la que yo suelo decir cosas, esta vez van a decirlo músicos, como Beethoven, o como Gluck, acabamos de escuchar Alfredo Yurice, o como Max Brook, o como Schubert, etcétera, lo veremos, hola a todos los que vais llegando, ya me desconecto del chat, la segunda parte, ayer no había ninguna pregunta, consulta, duda, hoy hay 20, 24 horas, han llegado 20, así que voy a hacer lo que pueda, porque yo quiero dar una tercera parte a las preguntas en vivo, las que salen del chat, las que podáis ir diciendo, que como siempre le he pedido a Laura que me los recoja y me las envíe vía WhatsApp, que conectaré después. Entonces, lo que propongo es daros algunas pautas, compartiros algunas pautas de cómo escuchar algunas músicas, que creo que nos ayudan a inducir, a acceder, a entrar en determinados estados, que creo que son, como digo, beneficiosos, desde luego para estos días, pero en general también, ¿no? Y os muestro algo que compartí por primera vez en la clase esta de los eneatipos, el día 17 de la primera clase, antes de entrar en los eneatipos les decía que podríamos decir que hacer terapia es desarrollar estas cuatro cosas. ¿Qué me lo digo yo con estas pantallas? ¿Para allá? No, para allá. Para allá. ¡Ah! ¡Socorro! Bueno, amor, humor, perdón, gratitud. No lo había formulado nunca las cuatro cosas juntas hasta ese día y me parece una buena cosa, por lo que me han dicho también el feedback. Y hoy vamos a trabajar con el eje horizontal de ese cuadro, es decir, con la gratitud y el perdón. A partir de la idea, el Ho'oponopono hawaiano que nos ha llegado últimamente lo propone así, que solo evocando, solo proponiendo, solo cultivando, solo haciendo crecer, digamos, en uno mismo, estas dos, digamos, estados internos, el estado de agradecimiento y el estado de perdón, ya sería suficiente para dar cuenta de un proceso terapéutico. Y yo lo creo, desde luego, son como dos de las cuatro grandes cosas junto con el amor, el cultivo del amor, del amor como estado interno, de eso habíamos hablado, y del humor, pero no el humor cínico ni agresivo, sino esa capacidad de tomarse las cosas como desde un pasito atrás. Entonces, la primera música que os voy a proponer tiene que ver con, primero haremos dos partes, una audición comentada, digamos, y luego la escuchamos al menos un fragmento, porque es larga, son casi 20 minutos, escucharemos quizás 10, 7, 8, 8, por ahí, ¿no? Y es en uno de los últimos cuartetos de Beethoven, el cuarteto, lo tenéis ahí, 132.2, opus 132.2. Beethoven hace años que está sordo, no ha tenido éxito prácticamente en nada, ni en la vida amorosa, su sobrino Carl hace un intento de suicidio, ha estrenado la novena, y no la ha podido oír, se da cuenta, no oye los aplausos del público, se da cuenta por los gestos, ¿no? Es decir, en un estado como de fracaso vital, interior, compone los últimos cuartetos que, de la mano de Claudio descubrí, como tantas cosas, que me parece que son la música más espiritual, decía Claudio que si Bach es el amor a lo divino, Mozart es el amor a lo humano, Haydn es el amor a la forma, Beethoven es lo más divino de lo humano, por decirlo así, es alguien que no se eleva, en su caso muy se eleva porque es muy masculino, es un seis fuerzas, es un fálico, a través de transitar su propia humanidad, ¿no? Yo lo suelo poner como ejemplo de eso que yo llamo trascendencia horizontal, de poder sentir como hermanos y hermanas a todos los humanos y demás. Y el himno de la alegría, el adagio de la novena, sobre el poema de Schiller, seguramente es una de las expresiones más sublimes de eso y uno de las músicas más útiles para poder sentirlo. Pero hoy vamos a ver un poquito más. 1825, dos años antes de morir, morir en 1827, compone una canción, he estado muy enfermo en la primavera y compone un cuarteto con cinco movimientos, extrañamente, no cuatro, como suele ser, y el quinto, que es el tercer movimiento, perdón, el tercer movimiento es todo un cuarteto en sí mismo y le pone un nombre que es la canzone del ringrachimiento, por el ringrachimiento, canción del agradecimiento. Entonces la cosa es cómo puede agradecer algo a alguien que está tan mal, pues ese es el misterio del divino Ludwig, como le llaman, ese es uno de los misterios de Beethoven. Entonces vamos a escuchar, primero os la cuento, es una música que tiene dos voces, como la segunda que escucharemos para el perdón, el Colony Drake. Y también, la música que tiene dos voces es el famoso Rats 3, el tercer concierto de Rasmánimoff, que no veremos hoy. Y yo lo entiendo como cuando uno se pone a agradecer no lo tiene muy claro, no lo tiene claro del todo, que hay otra voz, entonces dice, ¿para qué agradecería yo? Joder, pues que me agradezcan a mí. Además, ¿a poco fue para tanto? Yo qué sé, no sé. Bueno, y además no solo... Y esas voces así como en grave, como que él las pone en una especie de bajo continuo. No es un bajo continuo técnicamente hablando, pero... Y se está cuatro minutos pensándoselo, por algo es un seis, claro. No se decide. Y de repente, en el minuto cuatro, ¡pim! Hay un agudo y ahí sale todo el agradecimiento articular. Ah, sí, claro que sí, gracias, gracias, ¿no? Como se deja de puñetas, digamos, y se pone a abrir el corazón y agradecer. Luego lo va a volver a bajar. Dos minutos está ahí. Y luego en el minuto seis cambia tonalidad menor, que siempre es como los tonos más tristes, más bajos, más voz baja. Y luego en el minuto diez vuelve a subir en un segundo como éxtasis de agradecimiento de, va, sí, va a pesar de todos los peros. Entonces, yo lo que os propongo es que lo escuchemos. Ya veo que no hacemos la escucha de prueba. Vamos a hacerlo directo. Pero tener en cuenta esas dos... Bueno, sí, escuchemos un poquito. Vamos a ver. Decir que he consultado con informáticos por si acaso se podía escuchar la música desde dentro, como se pasa en Zoom, por ejemplo, aquí parece que no es posible. Así que he estado haciendo pruebas esta tarde de escucharla así con esta vía, con diferentes volúmenes, y parece que lo mejor es no escucharla muy alta porque si no deforma. Yo la voy a poner alta, la música, pero regula tú el volumen de tu ordenador para escucharla como tú quieras escucharla tú, ¿vale? Ahora los que llegáis, Carmen, Joaquín, Luis Miguel, Manuel, etcétera. Empieza. Fijaos en esto. Yo le voy saltando, ¿eh? Mira, no sé, no sé, sí. Yo iba, iba, iba a agradecer, pero... ¿Quieres decir? Bueno, claro, es que... También el otro tendría que decir algo, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, porque es clave, y además, no fue todo algo así, porque... Yo tenía que olvidar otro pretendía, bla, 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 todo el rollo, ¿no? ¿Tiene ahí? No, 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 ¿no? ¿No? ¿O sí? Va, sí, 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 sí. y ahí abrir el corazón bueno, entonces la tarde de la que os propongo la pauta de escucha es, claro, evocar a personas de vuestra vida presente o pasada a quien os gustaría dar las gracias a veces las habréis dado pero queréis darlas así como más de verdad y la cosa será ojos cerrados respiración suelta y evocar personas de vuestra vida amigos, parejas padres, madres, hijos, hijas vecinos, colegas compañeros de grupo, profesores terapeutas, pacientes y ir como sentándolos delante y abriendo el corazón para sentir agradecimiento hacia lo que esa persona os da o os ha dado y notar como ese agradecimiento cura es como un elixir que que abre el corazón y pone las cosas en paz como otras veces para yo también entrar con vosotros por dentro y hacer también el trabajo con vosotras protegeré la vista para no sentirme tan expuesto y escucharemos unos seis minutos siete y luego pasaré al diez para hacer la segunda subida así que nos preparamos y vamos allá cerramos los ojos soltamos la respiración y si estoy en mi casa puedo poner una silla delante de mí un cojino pues si no lo puedo imaginar y sentar ahí a quien quiero yo darle las gracias a quien me gustaría darle las gracias con quien me siento agradecida y para ello como digo para los que llegáis a última hora vamos a utilizar la música de Beethoven de uno de los últimos cuartetos cuando él con pocos motivos reales para estar agradecido a nada y a nadie compone unas gracias a lo divino a la divinidad gracias a todos así que veas a quien le quieres tú dar las gracias vamos allá a la divinidad y 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 no era para tanto o si o si o si que era para tanto y ahí me dejo reventar de agradecimiento y 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos con el perdón. Aquí ocurre algo parecido en cuanto a esas dos voces. Vamos a escuchar el Kol Nidrei de Max Brook, que es una música que está basada en una melodía del Día del Perdón Judío, del Yom Kippur. Y yo la propongo escuchar también en esa línea de, luego es lo concreto más, a quién me gustaría, a quién podría, a quién necesito perdonar yo. ¿Quién necesito que me perdone, quién me gustaría que me perdone? Entendiendo que el acto de perdón a otro, de perdonar a otro, no lo hago por el otro, sino por mí. Porque no perdonar, estar resentido, oscurece el corazón, oscurece el alma, ¿no? Entonces, os propongo unos minutitos de poder soltar el perdonar a otros y el pedir perdón a quien no se lo he pedido todavía, porque le hice daño, porque no lo hice bien, porque podía haberlo hecho mejor. También dos voces, está una parte como que dudar, perdonar, y después no se abre tan claramente como aquí, no es esa explosión betoveniana, no es Beethoven, pero se ve bastante claro. Así que, de nuevo, vamos a soltar la respiración, yo también intento entrar, aflojamos, ponemos en esa silla que os he propuesto tener ahí, ese cojín real o imaginario, a las personas que me gustaría otorgarles mi perdón o pedirles perdón, otorgarles mi perdón porque me hicieron daño o pedirles perdón porque les hice daño. Y ahí, parejas, amigos, padres, madres, hijos, hermanos, familiares, compañeros del grupo, profesores, terapeutas, pacientes, clientes, vecinos. Vamos allá. Hay dos melodías, la melodía de mi opinión, que es como que me da las ganas de abrirse al perdón. Ay, si yo pudiera, si yo supiera, me dejo abrir el corazón. Me hiciste daño. Te hice daño. Quiero probar a perdonarte. Quiero pedirte perdón por aquello. ¡Ay, si! ¡Ah, si! desde las tripas ahora pero pero ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entre! ¡Entre ahí! Para quienes llegan los últimos, estamos abocando el perdón. ¡Mira! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Gracias! Y dolió tanto, me dolió tanto aquello. Y a mí. Y ahí va a entrar la segunda voz, la del pero. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Y hasta aquello, y luego aquello, y bla 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 bla. Pero... El corazón se abre. El corazón se abre. Y hay... El corazón se abre. Y... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a la parte final, cuando se acerca, cuando está más cerca, la paz. La paz que queda cuando puedo perdonar, cuando puedo pedir perdón. ¡Gracias! 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 decir para los que llegaste después que todas las referencias de las músicas de estas dos y de además por si acaso escuchábamos más está en el primer comentario del chat junto con dos letras de dos músicas que quizás escuchemos o no el primer movimiento del requiem de Brahms y el canto del cisne de Schubert y también tenéis dos links con la próxima clase de supervisión y una primicia, un anuncio de las clases 4, 5 y 6 que van a ser sobre subtipos, sobre entrar musical, corporal y dramáticamente dramáticamente en el sentido de psicodrama a los subtipos a través de eso y la parte más egoica e irnos hacia las músicas para ver la parte más esencial que es una demanda que me hicisteis los que tuvisteis y darme feedback a la primera clase luego lo volveré a asumir ahí por la hora que tenemos prefiero y como desde ayer insisto han llegado 20 preguntas prefiero ir a las preguntas ver si hay vuestras también saludos desde México a México a México mejor dicho y luego vamos a ver el tiempo que nos queda y si vemos una tercera o una cuarta música incluso pero vamos a ver me dice Ascen que espero que estés por ahí ¿qué tipo de música o pauta musical ayudaría a transitar la ansiedad por el futuro? ¿sería más adecuada una para cada tríada o una para cada carácter? sí y no es decir cualquiera de las dos que hemos escuchado sería útil porque no se trata solo de calmar la ansiedad sino de conectarte con algo más profundo que te haga conectarte con algo más profundo de ti y entonces necesites menos ansiedad para funcionar por la vida y seguramente el agradecimiento o el perdón o el amor o el humor serían cuatro buenos candidatos para ello al mismo tiempo es cierto que la música de el propio carácter de los grandes músicos del propio carácter a veces ayuda mucho y en tu caso Haydn H-D-A-I escucha Haydn hay la parte más superficial que es la sinfonía del reloj por ejemplo muy divertida hay la parte más dramática que son las últimas siete palabras de Cristo en la cruz y luego hay cosas muy hermosas o sea muy dulces muy calmantes investiga un poco y si quieres más me pides por privado y te lo digo la otra pregunta ¿cómo crees que tras este periodo de confinamiento a mí me ha supuesto una auténtica cárcel sería más sanador iniciar la salida? ¿tengo impulsos polares salir o esperar? ¿algo como reposar libremente no obligada antes de salir afuera? ta 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 corresponde con otra pregunta que me hace Natalia ¿cómo recomiendas volver a la presencialidad en las sesiones de terapia? ¿cómo plantearlo? ¿cómo acompañarlo? siento el fastidio ahora que ya me estaba haciendo a la online como que en la online es obvio que no puede haber contacto físico pero en lo presencial si alguien entra en algo no puede estar a su lado y ponerme una mano a su hombro o si hay clientes con miedo a salir pues yo todavía no lo tengo claro así que como no claro os lo comparto no sé me parece muy complejo es decir yo y esto también es primicia porque si están escuchando a alguno de mis pacientes no saben nada todavía porque no hemos hablado nada yo preferiría alargarlo online todo lo posible porque entre digamos vamos a ver hay dos cosas ahí una yo creo que la experiencia telemática online internet no sé qué sesiones grupos cursos clases no sé qué reuniones yo creo que a todos nos está sorprendiendo yo tengo la experiencia de pacientes que primero estaban que no que no y después están encantados de cursos de formación de la escuela o del posgrado de sexualidad que la gente entraba con más reticencias y una vez hecha la experiencia la gente está más yo creo que estamos descubriendo un mundo que necesita de su técnica tal como sabes no es lo mismo trabajar presencial que online por lo tanto necesita una serie de adaptaciones para que aquello tenga la máxima potencia posible y por lo tanto se puede equiparar a lo presencial cuando no hay un intercambio energético tan claro pero no deja de haber un intercambio energético yo recuerdo por ejemplo una rueda dos ruedas en dos grupos de formación distintos que no tienen nada que envidiar a una rueda presencial sin internet fueron muy muy entrañables como que parecía que la pantalla no estuviera entonces si yo comparo eso con y la sesión de Barcelona mi despacho tiene menos de 12 metros cuadrados yo que soy población de riesgo eso es otro factor yo he escuchado a terapeutas en terapia o en supervisión que por ejemplo alguien me decía yo lo de la mascarilla y el paciente lo dejaré a elección suya o que no tiene muchos reparos en eso yo sí yo lo tengo muy claro yo soy población de riesgo tengo 61 años soy hipertenso soy diabético soy obeso así que yo no quiero coger el coronavirus porque me lo pasaría muy mal en el mejor de los casos así que para mí mi salud es absolutamente prioritaria sí sí no lo es siempre pero esta vez con lo cual si yo voy a trabajar a Barcelona o en los grupos que yo pueda hacer que ya veremos yo voy a ir con mascarilla visera guantes y voy a mantener la distancia entonces la escena que yo me imagino de terapia individual los dos hay astronautas que además como dices tú Natalia no nos podemos tocar no nos podemos saludar ¿para qué entonces? ¿eso es mejor que lo online? ¿seguro? yo no lo tengo claro eso por un lado por otro quien sí lo tenga claro ya veremos esto es un proceso que tenemos que hablar también con los pacientes y con los grupos en los que estoy implicado ya iremos viendo por otra parte otro factor que creo que hay que tener en cuenta es que salimos de un trauma y que muchas personas han vivido esto traumáticamente por lo tanto técnicamente hablando las próximas sesiones sean presenciales o no me refiero pues cuando la cosa esté más tranquila si es que llega a estarlo y no retrocedemos y no nos vuelvan a confinar entre ahora y septiembre porque en octubre noviembre se prevé otro rebrote por el invierno blablabla están en un estrés postraumático con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta ¿cómo aconsejo yo? piano piano que dicen los italianos y decía mi padre poco a poco con pequeños pasitos y sin brusquedades y como asimétricamente por tomar esa palabra es decir no con todo el mundo igual dialogando viendo qué, con quién, cómo no sé lo otro que decías cómo sería más sanado iniciar la salida poco a poco siempre es mejor poco a poco que por impulso que son más contra hijos y lo que decías Natalia de tocar claro yo no voy a tocar y yo soy un abrazoña lo sabéis de muchos para mí el abrazo es un potente instrumento de mi terapia de mi trabajo para mí mismo importante ¿no? y entonces eso no va a poder suceder entonces no lo sé esto hasta aquí puedo leer porque hasta aquí me parece tener alguna idea de lo demás dice algo parecido Alfredo los últimos días estoy notando un bajón de energía dolores corporales hastío hartazgo soy muy de abrazos de caricias como yo el abrazo todo el cojín que proponías uno de los primeros jueves me sirvió mucho pero ahora siento que no me llega igual ¿qué podría sugerirme para ayudarme a transitar esa ausencia de contacto físico con el otro de hace varias semanas que siento que me está afectando emocional y corporalmente? seguir abrazando el cojín variar de cojín porque chico o chicas mi posición es que mientras no haya una vacuna o un remedio ya verá cada quien que riesgo de no solamente de infectarse sino de infectar quiere sostener así que lo de los abrazos al cojín me dice Antonio tres preguntas nada menos ¿te resulta fácilmente distinguible en tus pacientes si lo prevalente en ellos es la neurosis obsesiva o la histeria o lo que abundan son los tipos mestizos claro lo que abundan son los tipos mestizos pero fácilmente se distingue el histérico es emocional y el obsesivo suele ser mental o conativo es decir el obsesivo es duro y el histérico es más blando hay más definición más 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 diferencias pero sería un poco largo ¿cuál sería la consigna en la práctica clínica con un neurótico obsesivo con una histérica con el neurótico obsesivo que aprenda a sentir con la histérica histérico que aprenda a pensar y con los dos que vivan más en el cuerpo ¿cuál sería la correspondencia entre neurosis obsesiva y histeria y los tipos enneagramáticos? ya contesté esta pregunta pero supongo que contabas ese día digamos que el psicoanálisis plantea un esquema que es neurosis con dos apartados histeria y obsesión luego viene la perversión luego viene el trastorno fronterizo y luego viene la psicosis la perversión está dentro de la neurosis y no según autores contemplándolo así lo que propone el enneagrama es cuadritos más pequeños en el papel como hay tres tipos de histeria la histeria 2 la histeria 3 y la histeria 4 hay varios tipos de obsesión la obsesión del 1 la obsesión del 3 que es un mixto obsesivo e histérico la obsesión del 5 la obsesión del 6 hay dos perversos el 7 y el 8 y hay un 1 9 que es inclasificable Maite me dice puedes facilitar alguna herramienta para discernir cuando es limpio verdadero y por tanto tiene sentido aquello de me dejo sentir me hablo a la experiencia respeto mi rabia dolor o lo que sea y le doy espacio y cuando es tramposo al servicio del ego y hay que cortar en seco y darse una ducha fría por decir algo y siendo así ¿tiene algún coste emocional esa contención de lo falso? al fin y al cabo esa energía es reprimida o estancada te envío otro abrazo para ti a ver por una parte la ventaja que te da la psicopatología las que yo conozco son la psicoanalítica más o menos y sobre todo la eneagramática es que tienes un índice tienes un manual de instrucciones para saber qué de lo que sientes a qué te puedes abrir y a qué no tanto es decir cuál cuál supuesta espontaneidad es una autoindulgencia y cuál es una tolerancia y eso está muy bien definido en la psicopatología eneagramática como sabes creo así que yo creo que eso sería una guía no 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 te abras ni te dejes no te vas a la experiencia ni te dejes sentir cuando aquello se parece mucho a tu autismo material y hábrete más a lo que sea más diferente una luego dices ¿tiene algún coste emocional esta concepción de lo falso? al principio sí pero ya lo hemos hablado también alguna otra vez cuando puedes dar la mano a alguien y a alguien digo amigo terapeuta para transitar los primeros momentos que son difíciles después puede llegar a producir gozo nada menos es decir cuando te ves conteniendo algo que sabes que otra vez que anteriormente no lo has contenido y te ha hecho daño o has hecho daño con eso y ahora lo contienes eso produce una satisfacción entonces la cosa es no tiene ningún coste emocional bueno sí guay coste guay es decir la cosa es dejarte sentir el gozo de haberle ganado la partida a tu carácter ese día en esa cosa en ese momento aunque la guerra continuará durante un tiempo seguramente no al menos Esther a ver es muy larga que tu pregunta resumo me gustaría escucharte hablar sobre el tipo 4 a qué número se descentra no entiendo bien la pregunta pero voy a contestarla generalmente dices acabo en contacto con un perfil de hombre muy similar poco disponible ambiguo a veces al que acabo enganchándome es este el camino más adecuado debo cuando me esfuerzo en cesar esa ocupación de la búsqueda de una relación entonces entro en el desánimo ya nada tiene sentido sin esa ilusión a ver si eres una 4 o una 2 vas a buscar hombres hombres que te hagan sentir resentida ese es tu programa por lo tanto o resentida o sobre todo insatisfecha con lo cual te conviene mucho el hombre poco disponible ambiguo a veces al que te acabas enganchando no sea que te satisfaga y te mueras del susto porque prefieres digo el tipo de carácter el sufrimiento de algo porque eso lo conoces que la otra cosa que sería un estado de satisfacción que temes que te disuelva con lo cual si eso no lo manejas vas a seguir repitiendo la búsqueda de cierto tipo de hombres que te dejen insatisfecha el problema es así Jacob el test de Claudio está disponible esta es fácil no tengo ni idea yo me desconecté hace muchos años de los test porque no tal como tú recoges que yo dije en una de las clases la concepción del eneatipo no funciona creo yo bien por rasgos no es tanto analítica es más gestáltica más de entidades muchas cosas que se mueven juntas no son listitas así pero no sé nada del test de Claudio a Natalia ya que contesté semejanzas entre el 2 y el 7 bueno lo que explicaba bueno explicaba en la clase ambos son hedonistas es decir ambos van de sobraos el 7 va de sobrao intelectual y el 2 de sobrao emocional o sea el 7 va de que lo sabe todo de todo de todo y de todo y el 2 que puede todo todo y todo y que es super generoso y maravilloso es como el chico la chica maravillosa que está hinchado ¿no? semejanzas y diferencias entre el 2 conservación y el 7 sexual semejanzas pocas a ver el 2 conservación el concepto básico como sabes es privilegio es decir es la princesita o el principito que quiere perpetuar como adulto un estado de privilegio infantil al que parece que accedió o se inventó chiste de 2 conservación hija mía los padres de una hija adoptiva tenemos que dar una mala noticia pero ya eres mayor tienes que saberlo hija mía eres adoptada y la niña dice ya lo sabía yo no puedo ser hija de pobres yo seguro que soy hija de un príncipe pese a que algo pasaría y vosotros me habéis criado pero mi sangre es azul y el siete sexual bueno es mucho más extrovertido mucho menos contenido es uno que yo creo que una palabra que lo define mucho es un diletante es decir alguien que no se queda casi nunca con nada es un mariposeo constante sobre todo claro por eso es sexual recordemos que hablemos no del sexo genital y tal sino de que la olla al subtipo sexual se le dispara o sea se le va la olla en el mundo de la relación como a todos los sexuales de 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 todos los eneatipos como a los de conservación se les va la olla en el mundo de la salud en el mundo del dinero en el mundo de 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 no estudiaría estudiaría ¿cuál fue? ah no ya te he contestado bueno pues ya está bien pues vamos mejor de tiempo de lo que pensaba yo a ver voy a voy a abrir el WhatsApp para ver las preguntas que se supone que me ha enviado Laura y vamos con vuestras preguntas recordad que este es el penúltimo jueves supongo que lo sabéis que terminamos el próximo jueves que va a ser un recopilatorio decir que para mí ha sido una experiencia muy nutritiva y ahora ya un poco cansada, por eso cerrarlo tengo que abrirlo por aquí a ver, problemas técnicos vamos a ver no sé si lo abre no, vamos a ver a ver por aquí voy a hacer lo que pueda a ver ah sí, ya está, perdón a ver, aquí atrás web tal ya está ábrete, sésamo y se abrió dice Mónica ¿cómo podemos facilitar que ese interés por el camino de lo propio vaya ampliándose a otros? ¿cómo podríamos ser facilitadores del proceso de otros no sólo terapéuticamente sino social para que eso pueda ayudar también al entorno? muy buena pregunta porque Claudio se pasó de lo terapéutico a lo educativo un poco en esa línea de poder llegar a más gente como con la idea de, o sea, se pasó quiero decir que que su interés fue más hacia lo educativo y lo del SATEDUC y toda esta cosa y los libros porque en la educación parecía que se podía trabajar mejor lo social está menos visto yo sigo creyendo que el mejor sistema es el contagio es decir poder contagiar tu no sé tu gusto por 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 tenerte en cuenta a ti misma por estar contigo tú como que eso es lo que despierta la curiosidad sobre todo yo apostaría por eso lo otro me parece un poco en telequias voy por hoy Anabel vuelve a la pregunta de de Maite ¿cómo distinguen los sentimientos genuinos o egoicos? bueno lo dije lo que pensaba a ver aquí a ver tengo muy presente Jesús psico muy presente mucho el apego de la construcción de la personalidad y el afrontamiento de la ¿cómo integrarías tú los patrones de apego con la estructura de la enagrama? ni idea no sé lo que son los patrones de apego no manejo yo esa terminología lo siento me gustaría pedirte recomendación musical para aproximarme a la ternura cuando me acerco a sentir lo que parece es un dolor muy intenso y te pido una segunda recomendación necesito clase sobre transferencias y después me he quedado con curiosidad ¿podrías recomendar alguna lectura sobre esto? gracias 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 a ti Tania a ver varias te haces tres preguntas para aproximarse a la ternura de memoria no te la sé decir pero todas las músicas que estamos escuchando están en este lo siento por lo del libro pero es que están aquí ahí lo puedes ver hay un apartado voy a abrir la chuleta porque no me acuerdo ¿verdad? y vamos a escuchar espero que tengamos tiempo o sea algo que tiene más que ver con la delicadeza y y y y y y y Es el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu y el Homo. Pき refresh, y er enig a esto de la 것illa, es todo el tiempo, es todo el día. Sonido de la visita y la lisa, es todo el atlonda. Kamera vókanta nurra del hogar. Valeriscar emir así. cuando me acerco a sentir a lo que parece es dolor muy intenso mi recomendación es que te acompañes de amigos, terapeutas es decir, atraviesa el dolor si no atraviesas el dolor seguramente te está taponando la ternura y hay algo ahí que de lo cual dolerte aprovecha la ternura que te parece que te sirve de puerta de entrada para entrar en ese dolor y vivirlo acompañada nunca sola simplemente por cuestión de seguridad y de eficacia y el libro una lectura sobre esto no sé lo que es esto exactamente sobre transferencias hay mucho pero en el esquema que yo planteé y el modo de abordarlas que yo recuerde ahora ningún libro así que vamos con la ternura y escuchemos un poco este canto del cisne de Schubert y os propongo que si antes hicimos luego vemos si hay más preguntas si antes hicimos un segundo la evocación del agradecimiento dice lo que vamos a escuchar la letra del canto del cisne que a veces es un lead un leader una canción quedo implorando quedo implorando mis canciones a ti a través de la noche abajo en la tranquila arboleda amada ven a mi lado murmurantes esbeltas copas susurran a la luz de la luna el acecho hostil del traidor no temas tú amada oyes gorjear a los ruiseñores ay ellos te imploran con el sonido de dulces quejan quejas imploran por mí comprenden el aneo del pecho conocen el dolor del amor conmueven con los argentinos sonidos a todo tierno corazón deja también conmoverse tu pecho amada escúchame trémulo aguardo el encuentro ven hazme feliz y evoquemos internamente la ternura dejémonos sentir ternura por la gente que está a nuestro alrededor por mí por mí misma por mí mismo evoquemos la posición tierna como una manera blanda de tomarse este confinamiento esta temporada difícil evoquemos la ternura la delicadeza la ternura que está a nuestro alrededor de la ternura de la ternura Gracias por ver el video. 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 Gracias. Escuchar esto que vamos a escuchar y creértelo y cantártelo tú. Gracias. 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 En general, Mozart mejor que Berlioz y para los tres es Haydn. Claudio Dixit. Esto, dicho así, general. Bueno, veo que no hay más preguntas, yo propongo escuchar una última música que tiene que ver con el acogimiento, con lo materno. Esa cuya letra también tenéis ahí y que volveré a poner al final, junto con la Publi de las clases. Gracias por ver el video. Este es el video. El primer movimiento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 ¿Alguna música que más facilite la expresión de la rabia? Eh... No me la sé de memoria, pero si me la... si me escribes por... o por privado de Facebook o por... o por ehm... WhatsApp por mail estoy hablando con Esther te las paso te las copio del libro, están en el libro también te las paso, son las que más claros tengo para eso no creo que aquí tenga mano ninguna, vamos a ver escuchamos una creo en otro jueves pero no si me comunicas te las paso pues nada yo creo que lo dejamos aquí este es el penúltimo digo, os voy a poner aquí lo que os digo al principio las músicas la referencia de las músicas que hemos escuchado y también de otras que no hemos escuchado a ver un segundo que no me líe un momento, aquí va las letras del del canto del cisne y del este requiem que hemos escuchado y dos links para las dos próximas clases como os decía la tercera está de supervisión del lunes para quien le interese y la cuarta, quinta, sexta que anunció en primicia al principio no lo sabéis más que vosotros y vosotras la cuarta, quinta y sexta van a ser clases sobre música canciones y músicas y eneatipos y subtipos perdón es decir músicas y canciones para trabajar mejor y conocer más a los diferentes subtipos haremos una clase para los emocionales una clase para los mentales y una clase para los instintivos motores y haremos la entrada a través del cuerpo del bailar las canciones que os voy a proponer para cada uno de ellos también de incorporar el personaje en lo dramático psicodramático para irnos después hacia los grandes músicos para que nos muestren hasta dónde musicalmente claro hasta dónde han llegado en el conocimiento de la esencia de ese subtipo o del don de ese subtipo o de ese tipo cuando uno pueda distinguir subtipos y acabaremos con bueno entonces qué es decir cómo trabajar en terapia más específicamente con los subtipos con los emocionales con los mentales en tres clases diferentes un poco más largas tres horas esta vez si no no da tiempo y que responde a una de las cosas más frecuentes que me pedíais cuando yo en respuesta a mi pregunta de la primera clase de sobre qué te parecería bueno hacer clases aquí que yo hiciera clases y el tema de los subtipos estaba muy claro y también el tema de la música y las canciones sobre todo que yo creo que es mi gran especialidad las canciones es mi especialidad y lo de la música me baso en todo el trabajo de Claudio y pongo mis propias cucharadas digamos y mis propios investigaciones de qué música para qué de cada uno de los autores y nada muchas gracias a la compañía de estos siete jueves y nos vemos quien quiera el próximo que va a ser el último Dios mediante Dios mediante Buenas noches Chao Dios mediante y Gracias.